Hola, un saludo y bienvenidos a un nuevo juego retro. En esta ocasión tenemos 1943. Seguimos la siguiente entrega de esta saga. Joder, que por un juego dura el menú. Y nada, del 1988, la salida de este. Joder, da igual lo que haga. Y bueno, es la continuación de Capcom. Y nada, vamos a ver cómo es. Ahora, mira, podemos elegir. Ah, mira, me quedan tres puntos. Me puedo poner lo que quiera. Más energía. O sea, aquí tenemos ya más evolucionado todo. Vamos a poner un poco equilibrado. Y venga, empezamos. Todo mucho más evolucionado que el primero. Uff, mira, es sonidico de desplegar el atletito. Seguimos con la NES, que nos lo he dicho. Como veis, ya tenemos música de fondo. O sea, no era que la consola no pudiese hacerlo, sino que el primer título no lo tenía. Seguimos con simpleza del menú, pero bueno, ahora ya vemos que es todo más complejo, ¿no? O sea, tenemos, mira, nubes. O sea, esto nos da el tono otra vez. Bastante más rápido. Siempre que, bueno, siempre que juguéis a los simuladores estos de... Hostia, no, 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 me lo he apagado. E intentar elegir la ROM, que sea... Uff, 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 la versión americana o la... Uff, ahora tenemos la bomba ahí. O sea, la versión americana o la... O la japonesa, o la japonesa. No, la japonesa, al menos no me diría, pero bueno, si es posible la americana. No sé, que tenga una traducción en español o luego lo sacaran con los textos en español. Sácalo porque irá mucho más rápido. Debería dar 60 frames y los juegos de esos tendrían problemas con mi frame rate. Este es bastante rápido. El pal va a 50 y perdemos un poquito de velocidad. Algunos juegos lo compensaban, pero muchos no. No se supone que me tienen que dar... Me están dando, pero... Tengo como una barra. ¡Coño! Mira, tenemos ahí la flota. ¡Uy! ¿Eso? O sea, me ha salido un barril ahí, ¿habéis visto? Contacto visual. Con la superficie. ¡Oh! En principio también... Esto es como... ¡Oh! Me ha matado. ¡Ah, ya está! ¡Ah, vale! Lo otro era de energía. Vale, vale, vale. Uy, ¿podemos continuar o no? ¿Dejen continuar, por favor? ¡Nah! Uy, ruido rico. Vale, esa es la energía que se nos va gastando mientras vamos andando. Vale, y el power es para conseguir... ...energía. ¡Ostras! ¡Pol! Me parece que no se ve entero por algo del emulador. Creo que me falta pantalla. Porque... Creo que abajo hay que tener que haber unas barras de... ¡Ey, mira! Es como el Poe con Antwimby. Nos vamos disparando a... Al Poe ese, al iconocito del poder y nos va dando diferentes tipos de poder. Poe es energía del avión. Este es el disparo. Vamos a poner un poquito más de energía. Y si dejamos apretado... Tenemos el alambre grande. ¡Curioso! Ya digo, falta un poco de pantalla. Por abajo. No sé, el emulador no lo interpreta bien este juego. Le digo que estamos en... ¡Ostras! Me va a matar. No interpreta bien la... La emulación. ¡Buah! Me han recargado a tope. No sé, eso que salía el WW. ¡Ah, vale! Del disparo. O sea, que también se gasta. Estas cosas son nuevas. No sabía que lo tenían. Este juego. Bueno, vamos a ver. Digo, parecen un poco ostentos. Pero... ¿Pitian? De mala manera o... Hostia, ¿puedo cargar también las... ¿Los disparos? ¡Ude! Eso no. Normalmente tampoco funcionaba eso. Vale, tengo un tiempo para hacerlo. ¡Uh! ¡Un boss! ¡Oh no! ¡Ah no! Normalmente te vas ampliando el arma y en todos los 1940 y algo. Pero bueno. Este no. Este no. Este lo han cambiado totalmente. Parece... No sé, tiene elementos extraños. Falta eso. ¿Ves? Ese sonido que escucha. ¡Uh! ¿Y me lo paso? ¿No pasaría o no? No. No creo. No me da energía. ¡No, no, no! Mira, mira. Estamos cerca, estamos cerca. ¡Oh! Me cago en la mano. Lo parió. Pues nada. Aquí dejamos este vídeo. Y nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Como siempre, comentarios, like favoritos y todo eso. Nos vemos en el siguiente juego retro.